Hoy de nuevo la casa se viste de negro Las cortinas se cierran en signo de duelo Una vieja tinaja han hecho de florero Antes guardaba chiche y jugando en su postrebero Ya se escucha el lamento y la voz trastimera De una mujer de negro que nadie conoce Ella es la que más llora y es la que más sufre Solo el dueño de casa sabe que es playidera Y el café más amargo que ayer Y empezando a beber Un violín en el otro salón Entonatriz de una canción La playidera La playidera Que sus lágrimas vendió La playidera La playidera Llora quien no conoció Ningún lazo le une con el que ya se muerdo Más se queja y la llora como ningún pariente Ha llegado a la puerta el carrito mortuario Y a los dedos no toman el fuerte aguardiente Titubeando caminan hacia el campo santo Se persignan y reza Se persignan y rezan nuestro padre nuestro Y una cruz de madera Y una cruz de madera toda mal tallada En la forma callada de un vil de gesto El cepillo ha llegado a su fase final Y a los dedos se van cada cual a su hogar Los ojos maltratados Al cual marchita flor Es el saldo que deja el hondón Y el café Más amargo que ayer Y además donde beber El violín En el otro salón Ya no entona su canción La playidera La playidera La playidera Que sus lágrimas vendió La playidera La playidera La playidera Lloró a quien No conoció La playidera La playidera La playidera Lloró a quien La playidera La playidera La playidera